En este vídeo vamos a ver dos noticias sobre Leo Messi, una de ellas sencillamente increíble. Hablaremos también de Neymar y su última revelación en su documental en Netflix y precisamente hablaremos del brasileño y su estado físico de cara al próximo partido de Champions contra el Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi hizo acto de presencia en un en vivo de la AFA. El sentido de pertenencia que adquirió esta camada de la selección argentina ha sido notable. No fue para nada casualidad el título de Copa América en Brasil el año pasado. Todo tiene que ver con todo. Indudablemente el abanderado de todo esto es Lionel Messi, quien por algo es el capitán del equipo. La adicción al albiceleste es tan fuerte por estas horas que ni siquiera estando fuera de la convocatoria, la pulga no quería dejar de estar de alguna forma en esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas, donde el combinado nacional enfrentará el próximo jueves a Chile y el martes de la semana que viene a Colombia en Córdoba. Este miércoles el técnico Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en donde, entre otras cosas, confirmó que no podrá viajar al país trasandino por ser positivo de COVID. El momento fue transmitido en vivo por los diferentes canales oficiales de la Asociación de Fútbol Argentino y en la transmisión de la AFA por Instagram, Messi se conectó desde París. No solamente siguió de manera atenta las palabras del entrenador, sino que además se tomó el tiempo para comentar el vivo. Seguimos hablando del argentino y vamos a ver qué logró él y su fundación en África. Algo realmente espectacular. La Fundación Leo Messi, fundada por el futbolista del Paris Saint-Germain y la selección argentina, culminó con éxito una expedición médica en África en la cual un grupo de oftalmólogos realizó un total de 1,062 cirugías pediátricas a niños ciegos de Senegal. En un transcurso de cinco días, 31 profesionales de Argentina, España, Venezuela, Italia, Sudáfrica, atendieron a pacientes con cataratas y alta miopía, permitiendo que recuperen la visión. Me motiva a llevarle la medicina al paciente en lugar que venga a donde yo estoy. Siempre quise hacerlo en mi país y a veces es más fácil ir a hacerlo a África que en la Argentina, sostuvo Gerardo Valvecchia, oftalmólogo que participó en la comitiva al medio periodístico TN. Valvecchia dio cuenta de la emoción que sintieron muchos de los niños pacientes al saber que el crack del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, ayudó a que se pueda realizar esta operación. ¿Conoces a Messi? le preguntó Valvecchia a un paciente de ocho años. El niño contestó sí, a lo que el doctor replicó, bueno, él te está escuchando. A este pequeño, el médico lo operó de ambos ojos. Es muy triste ver cómo viven en un rincón de la casa porque al no ver no pueden movilizarse fácilmente. No fuimos dejando a este chico con la vista recuperada. Se cambia la vida de una persona en pocos minutos, expresó Valvecchia. Cargamos más de 80 bolsos porque hay que llevar desde las gasas hasta las agujas, los sueros que usamos, los lentes. No puede faltar nada porque habitualmente cuando llegamos a África, contamos solo con el espacio físico. Relató un experto que cada año también encabeza, FACO, extrema, un encuentro de oftalmólogos de todo el mundo que muestran en vivo cirugías oculares en ojos muy dificultosos, añadió. En marzo continuarán las cirugías locales. Vamos a hablar ahora de Neymar y su tremenda revelación en su documental. Neymar ha abierto las puertas de su casa y su corazón para protagonizar el documental sobre su vida. Relató su petición de irse del Paris Saint-Germain o sus broncas con su padre y ahora tocó el lado más amargo del fútbol. El jugador brasileño explicó el momento que peor lo ha pasado en lo relacionado con el deporte de la pelota. Fue la semifinal del Mundial de Brasil 2014 en la que la canarinha perdió por 1-7. Aquel partido no fue real. Dios mío, ¿qué pasa? Será una pesadilla. Cuando acabó el partido no podía parar de llorar, confesó un Neymar que no estuvo en el choque tras la lesión que tuvo en cuartos. Ahí se fracturó una de sus vértebras tras una disputa con Zúñiga. Recibí la entrada y noté un calambre en el pie. No podía darme la vuelta y me puse a llorar. El médico vino a verme y me dijo, tengo noticias para ti, una buena y una mala. La mala es que estás fuera del Mundial. La buena es que has estado a dos centímetros de no volver a andar nunca más, confesó. Nadingo Calves, la madre de Neymar, recordó con esta lesión un accidente que tuvieron cuando el jugador solo tenía cuatro meses. Su padre estuvo en la cama conectado a una máquina seis meses. El médico me dijo lo mismo, no firmes nada, no sabemos si volverá a andar. El tiempo volvió para atrás. Lo mismo que viví con su padre, lo vivía con mi hijo. Por último, en este capítulo habla Neymar sobre la relación con su padre. Antiguamente éramos padre e hijo, ahora tenemos una relación más distante. Nos llevamos bien, tenemos una relación increíble, pero supongo que más profesional. No consigo separar los dos papeles. Pague un precio muy caro. Renuncí a tiempo en familia, pero no me arrepiento. Todo lo que me pasó, me ayudó. Intenté evitar que mi hijo tuviera los mismos miedos que yo. Trabajé mucho a nivel psicológico para que no influyera negativamente en él, dijo el progenitor. Seguimos hablando del brasileño y es que vuelve a correr y se acerca ya al partido de Champions contra el Real Madrid. El delantero brasileño Neymar, lesionado en el tobillo izquierdo desde hace dos meses, volvió a correr este miércoles, anunció el Paris Saint-Germain. Neymar Jr. ha vuelto a correr y ha comenzado la fase de reacondicionamiento sobre el terreno, señala el parte médico, divulgado este miércoles por el Paris Saint-Germain. El jugador sufrió una lesión de ligamentos en un encuentro liguero contra el Saint-Étienne el 24 de noviembre. Y pocos días después, los médicos del club señalaron que estaría de baja de seis a ocho semanas. El Paris Saint-Germain recibirá al Real Madrid en partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones el próximo 15 de febrero. Y ya para acabar, vamos a hablar de la no cesión de Dagba al Real Mallorca. Sergio Rico llegó al Mallorca en busca de minutos y con ganas de sentirse importante. El portero español dejó el Paris Saint-Germain después de que su situación en la plantilla le relegara como tercer portero. Navas y Donnarumma son los que compiten por la titularidad, por lo que el andaluz tuvo que salir. Enson Moish será titular y estará de nuevo en su país natal, algo importante para el ex del Sevilla. El conjunto que dirige Mauricio Pochettino sigue con su operación salida de aquellos jugadores con los que el argentino no cuenta. Rafinha también salió cedido a la Real Sociedad, pero aún quedan más efectivos. Precisamente el conjunto vermellón también preguntó por el francés Colin Dagba para reforzar su lateral derecho, según informó Marca. Sin embargo, los baleares se encontraron con la negativa de la dirigencia francesa, ya que lo ven un jugador devulsivo y un buen suplente de cara a la segunda parte de la temporada. Por lo tanto, esta es la última hora del Paris Saint-Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!